Las calles del país y el mismo estadio Jorge el Mágico González se vestirán de azul y blanco este 15 de septiembre. El Ejército, Fuerza Aérea y Naval darán lo mejor de sí para deleitar a niños, jóvenes y adultos. Los helicópteros y otras naves no serán los únicos que engalanarán el cielo cuscatleco. Los intrépidos paracaidistas están dispuestos a dar un show en la conmemoración de los 195 años de la independencia patria. Para la realización de esta presentación, el equipo militar de paracaidismo utiliza el paracaídas tipo parafoy, sable y cunsa. Los que se caracterizan por ser paracaídas de mucha precisión. Hoy se efectuó uno de los ensayos, aunque un poco accidentado dejaron claro que la moral siempre está en alto. Haciendo un descenso muy espectacular. Y atentos ante este tipo de circunstancias estarán los diferentes cuerpos de socorro. Nuestras autoridades nos han encomendado todas estas prácticas que hemos tenido previas al evento y estar disponibles en cualquier momento, en cualquier emergencia. Hemos tenido prácticamente tres semanas de entreno y estamos listos para cualquier eventualidad que se nos presente. Pero ellos también participarán y apoyarán a la Fuerza Armada en algunas destrezas. Más que todo esta vez va a ser de evacuación, va a ser de evacuación, la cual también se va a hacer una evacuación a él y posteriormente puede hacer una estabilización de cada una de las víctimas. Con la compañía, pues obviamente de los compañeros de la Fuerza Armada. Tenemos asignado ahorita una operación que es de aerotransportados y venimos a auxiliar a las víctimas del evento que se va a dar acá. El jueves 15 de septiembre usted también podrá apreciar el desfile estudiantil y el de la policía que por supuesto prometen dar sorpresas. Para el noticiero, Kelly Mazaría.